Buenas tardes, la verdad que hay que ser realistas, no estaba en nuestros objetivos, clasificada la Liguilla, pero el reglamento te lo permite, estamos cuarto, creo que si clasificara cuarto igual nos hubiésemos metido, pero esto es gracias al trabajo de los muchachos y que se han comprometido para sacar el equipo adelante. Estabamos pensando ya en lo que se viene, Ricardo, porque bueno, hubo jugadores importantes que acá tuvieron unos por la María y el caso de Roberto Moreira, por ejemplo, que no sé si fue decisión técnica o el tema de la María. Bueno, miren, yo en realidad le dije al presidente, se lo comenté y le dije yo que Alejandro, o sea, hubo dos que Gregory y Brian que no iban a jugar por acumulación, pero el caso de Gerson, de Moreira, de Alejandro, Discoa, ellos no iban a jugar por decisión mía, o sea, ya pensando, estabas clasificado, obviamente no queríamos bajar del cuarto lugar, pero ya estábamos pensando en el rival que tocaba el miércoles, porque ahora es miércoles, domingo, entonces, bueno, ahí está, al final se pierde, pero no te mueves y ahora hay que ir a buscar, a hacer un buen resultado a Tocóa. Fernando, ¿cómo visualizas ya lo que te toca, ya conoces el rival, ya hoy en el partido, como decimos, guardaste piezas para poder, quizás, ahora soñaste, porque puedes ya dar la pelea, que no va a ser el rival que te toca? Mira, no es por el rival, obviamente creo que aquí queríamos entrar a la guía, desde Olimpia para abajo, todo, si no, miran dónde quedó Motagua, entonces, la verdad que nosotros no, nosotros hay que afrontar el equipo, el compromiso es como lo es, o sea, es una liguilla, y aquí no es que estás soñando, esta es una realidad, que vamos a jugar una liguilla y hay que saberla jugar, tenemos jugadores de experiencia que pueden ser la diferencia. Mira, yo pienso que se ha dado un paso importante que, créanme, no estaba en los presupuestos nuestros, pero yo digo generoso el torneo, por no decir otra palabra, porque en realidad son 10 equipos y clasifican 6, y va, o sea, es complicado, pero cuando haces esa cantidad de puntos y te metes una liguilla, tienes que pelearla, tienes que pelear el derecho de poder meterte en una semifinal. Sí, profe, ¿qué sustancias de yoga con la semifinal? ¿El profe se va a contar con la sociedad o el equipo que se le ganó la serie? ¿A qué tú hagas este ejercicio, cómo ha dado la vida? Bueno, aquí es ganar, aquí tienes que hacer 4 puntos para estar en la semifinal, entonces el equipo va a ir a buscar el resultado a Tocoa y cerrar bien aquí el próximo sábado de local. Chilo, aprovecho un momento para preguntarte, ¿qué piensas de lo que pasó en México? Chilo, ¿qué piensas de lo que pasó en México? Mira, es que mira, es que mire, nosotros criticamos los 11 minutos y por ahí puede ser que sea exagerado. A veces uno como entrenador dice, ¿qué da 6? ¿qué da 5? Entonces, pero tienes que estar concentrado. Obviamente, si miran, había una línea, una línea que querían sacar a Honduras directamente del boleto. Y esto, mira, uno se molesta porque uno publica y gracias a Dios con CACAF no te castiga, porque si no, te digo, te hubieras castigado. Pero, pero en realidad, o sea, hay equipos que no necesitan ayuda y creo que México fue muy favorecido. Entonces, al final dicen que es cuestión de televisora, bueno, se van a caer con la televisora, pero Honduras igual va a ir a la Copa América. Para mí, muy mal lo que hicieron contra Honduras. Bueno, bueno, buenas tardes. Vamos contra la sociedad ahora, los partidos contra la sociedad, la serie se han ganado, pero bueno, tanto aquí como en Tocóa, fueron súper agregados. ¿Qué tan favorito se mira en papel? Y en la realidad, ¿qué tan favorito se mira? Es que mira, es que no es quién es favorito. Aquí simplemente es que nosotros cerramos aquí el sábado y abrimos en Tocóa. Pero tienes que hacer un partido muy, pero muy inteligente en Tocóa y traerte la eliminatoria para cerrar bien aquí en Comayagua el próximo sábado. ¿El equipo va a llegar completo o tenemos que trabajar? No, o sea, yo creo que no me... O sea, los muchachos que guardé están. Y vamos a buscar el mejor once, el mejor once para sacar un buen resultado en Tocóa. Independientemente de lo que pase, Reinaldo Trigo desalabrar el próximo torneo, como lo he hecho hasta hoy, o si está en una propuesta también, de ahí en un charla. Mira, Isabel, yo le hablé con Don Milton, creo que fue hace como... No, después de que terminó la primera vuelta, que sí me habían llamado dos equipos. Yo le di los nombres a él. ¿De la misma primera? Sí, de la misma primera. ¿De la próxima? Bueno, no le puedo decir los nombres, pero sí me llamaron, que había la posibilidad que el próximo torneo me fuera... Entonces yo le digo, mire, hoy estoy bien acá, estoy cerca de mi familia, no me quiero mover de Teucigalpa, pero... Bueno, no es que no me quiera mover, sino que viajo todos los días, pero como hay agua, está cerca. Entonces yo le dije que... Le dije al presidente los equipos que eran, y no, o sea, mi decisión es continuar ya. Si el presidente me dice que me vaya, me voy, va. Pero, pero no, fueron pláticas creo que informales. No me gusta estar en un lado y que te estén llamando porque... Es desmotivante, ¿no? Sí, porque valoran tu trabajo. Eso es importante, pero bueno, hoy me debo génesis y vamos a seguir trabajando para que podamos lograr los objetivos. No, es que, mira, ¿cuántos de nuestra liga son titulares en la selección? Benjivar, Borges, Edwin, Edwin, Ben. Son cuatro. Ahí son 23 llamados. O sea, no es que el profe está diciendo que la liga... O sea, capaz... Mira, con Cacap te mide de otra manera, pero yo lo que pienso es que nosotros los hondureños tenemos muy buenos jugadores sin tener muy buena base. Ojo, te estoy diciendo. O sea, tal vez el profe lo orienta por otro lado. O sea, hay que saber, analizar lo que el profe dice. Porque el talento de Jorge, de Edwin, el talento de Palma no fue algo que le formaron desde los ocho o diez años. Ese es un talento natural. Si nosotros tuviésemos y nos interesara más la base, fuésemos mejor. Pero no nos interesa, créanme, no me interesa. O sea, muchos criticábamos a Diego cuando llegó a todo. Pero al final es lo que teníamos, pues. O sea, quiero que se entienda. El entrenador que llegue no tiene varita mágica. Aquí nadie tiene varita mágica. Lo único que hay que trabajar. Pero, mira, nosotros enfrentamos a una Canadá de la potencia y se le ganó. Le ganaste esa... Yo les pregunto a ustedes, les voy a devolver la pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes creía que Honduras iba a ganar en Tegucigalpa contra México? Hasta yo me incluyo. Y no es que no tenga confianza, pero es que, por nombre, Ochoa, Jiménez, el Chucky, aquel que juega en Rusia, el otro que está... O sea, juegan en grandes ligas, en buenas ligas importantes. Entonces, ¿qué es lo que les trata decir uno? Es que hay que trabajar más, que hay que preocuparnos más por esos niños, que hay que formarlos bien, porque eso es lo que nos va a dar el éxito. O sea, el formar bien nos va a ayudar a tener mejores elecciones.